químicas. Además, representan actualmente casi la mitad de la carga mundial total de morbilidad. De acuerdo a información brindada por la Organización Mundial de la Salud, el tema central de esta iniciativa está encaminada a mejorar la calidad de vida de los morelenses y fortalecer el tejido social de las comunidades. Se refuerza el compromiso de hacer de la salud un derecho, garantizando una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos, como lo contempla el Objetivo 4 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Es de resaltar que hay un exceso de muertes ocasionadas por sobrepeso, obesidad, diabetes y demás enfermedades crónicas degenerativas debido a la falta de actividad física. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física es responsable de 5.3 millones de muertes al año en el mundo, lo cual es comparable al número de muertes debidas al tabaquismo, por lo que la inactividad física ha llegado a considerarse como pandemia global. En 2013, la inactividad física representó un gasto de cerca de 16 mil millones de pesos, de los cuales casi 13 mil millones fueron costos directos al sistema de salud, mientras que el resto fueron ocasionados por pérdidas en términos de productividad.